Acompañando a nuestra cooperativa recuperada de JJ Gómez en este logro de los trabajadores que es obviamente haber obtenido el tránsito federal un trámite que estuvo lamentablemente paralizado los últimos cuatro años que impedía el crecimiento de la cooperativa y que impedía también el crecimiento de los trabajadores y hoy por fin con las nuevas autoridades de Senasa pudo destrabarse esto y por supuesto que es un logro para los trabajadores porque va a significar más crecimiento más recursos, más puestos de trabajo y que por supuesto se van a volcar en nuestra querida General Roca es un día de alegría, las caras de los trabajadores lo dicen por sí solo mis felicitaciones a todos ellos Para nosotros es una alegría inmensa, hace mucho tiempo que se viene peleando todavía no caigo de haber llegado a este punto porque parecía inalcanzable pero bueno, es un orgullo y eso, una alegría inmensa porque es un logro colectivo no es mi logro sino es un logro de todos los trabajadores del frigorífico Nos permite tener más producción, hay mucha gente interesada en venir a faenar al frigorífico que bueno, faenaban otros frigoríficos de la zona pero estamos en un lugar estratégicamente el mejor ubicado en la provincia de Río Negro y Neuquén pero lo que nos permite en realidad es tener una mejor calidad de vida trabajamos por eso, trabajamos por tener una mejor calidad de vida para los trabajadores y sumar y generar trabajo, nuestro fin es ese así que más que hablar de producción hablamos de mejorar la calidad de vida y generar laburo en la comunidad Gracias Gracias Gracias